¿Cuál es la posición que esos países van ocupando? ¿Cuáles son los países que van saliendo del carácter de gran potencia y cuáles son los países que van entrando dentro de ese carácter? Y en consecuencia nos permite ver quiénes son aquellos que van a definir los parámetros sobre los que el mundo se mueve. Sí, es una aportación mía que preparé para una revista que se publicó en el año 2012, desde hace cuatro años, porque se me encargó de preparar un artículo sobre las grandes potencias del mundo y me di cuenta que no había, yo no encontré ningún índice que midiera la globalidad absoluta. Hay muchísimos índices que miden globalidades relativas o globalidades parciales en algún ámbito concreto, pero yo no encontré ningún índice que midiera, por lo menos de una manera que a mí me pareciera mínimamente solvente, la globalidad en un sentido amplio y además de una manera fácilmente calculable. Entonces, al hilo de elaborar ese artículo fue cuando preparé este índice y he seguido trabajando con él desde entonces. La metodología utilizada consiste en tomar variables que significan lo mismo en cualquier lugar del mundo y que además tienen sentido global, ¿no? Tiene la población, población absoluta, no diferencio en función de la pérdida de población, por ejemplo, que sería un matiz que se podría incorporar, extensión geográfica, PIB absoluto en términos directos, esto es importante porque se habla mucho del PIB en términos relativos, en términos positivos, en términos directos y el PIB absoluto, y luego también el poderio militar. Es decir, como son variables todas ellas independientes entre sí, aunque pueden tener alguna relación o pueden estar correlacionadas, pero no hay relación de causalidad probada entre esas variables. Entonces, esas cuatro variables, la ventaja de las mismas es que existen datos para todas ellas de amplios periodos de tiempo y una vez que la metodología se mantiene a lo largo del periodo de tiempo que se quiere analizar, lo significativo no es tanto el valor que el índice toma en sí mismo, sino la evolución que experimentan los diferentes países en el valor del índice a lo largo del tiempo. Y eso nos permite ver el posicionamiento relativo de los diferentes países desde los años mediados de los 40 cuando existen datos de todas las variables que yo utilizo. Una conclusión interesante que se observa en el índice es la pérdida absoluta de relevancia a los países europeos. Los países europeos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial aún tenían una relevancia grande en el conjunto del mundo, aún representaban un 25% de la población del mundo, aunque la extensión geográfica no fuera excesiva, apenas 4.000 metros cuadrados, y su PIB era también poco después con la recuperación de los mayores del mundo y también el peso militar, siempre por detrás de Estados Unidos, pues ahora se quedan atrás, se quedan irremisiblemente atrás. Cuando calculé la primera vez en el año 2012, con datos para el 2010, no había ni un solo país de la Unión Europea que se encontrara entre los 10 en el valor del índice, entre los 10 más altos, ni uno solo. Y en cambio, computándolos conjuntamente, sí que ocupaban los puestos, depende de algún pequeño matiz adicional, uno o dos del general del índice. Es decir, que permite ver cuál es el ascenso de algunos países, en el caso de China es espectacular, yo he calculado el índice cuando lo hice en el año 2012, y el valor de China con respecto al primero índice, que era Estados Unidos con valor 100, era dado un valor de 67, y lo he vuelto a calcular esta semana de cara a esta conferencia, y el valor de China sale 74, que en apenas 4 años ha avanzado de 67 a 74. Y si se computa un periodo mayor, un periodo a lo mejor de los últimos 24 años, porque el índice lo calculé hace 4 años la primera vez, 20 y 10 años antes de aquel momento, el índice en relación en particular de Estados Unidos con China, a lo mejor pasa de en torno de 30 a 35, al entorno de 65. Es decir, que duplicaba prácticamente su valor con respecto al primero de la lista, que era Estados Unidos. La metodología siempre da al país que ocupa el primer lugar, el valor 100, y es a partir de ahí que los demás países van tomando valores menores. Entonces, la globalidad es relevante porque estamos en un mundo en el que cada vez los países más pequeños tienen menos que decir, y los que diseñan cuáles son las políticas que van a tener un peso mundial son o bien los países grandes, los países continentales, como Estados Unidos, como China, o en alguna menor medida como Rusia, también en alguna medida ya avanzando algún país africano como Nigeria, o algún país sudeste asiático como Indonesia, pero es relevante en la posición relativa que ocupa un país o un grupo de países en el mundo para ver cómo se hacen las cosas. Porque en la medida que un país o un grupo de países tienen más importancia, es en virtud de cómo en ese país o en ese grupo de países se hacen las cosas que los demás siguen el ejemplo. Entonces, en el caso europeo, es evidente que si la posición europea se sigue deteriorando país por país e incluso en conjunto, que en menos de una generación no seremos ya los europeos, no ya los que establezcamos cuál es parte de las normas que se utilizan en el mundo, sino que tenemos que adaptarnos nosotros como europeos a las normas que otros dicten y en las que nuestra participación va a ser cada vez más irrelevante. No, porque el índice trata de medio de otra cosa. Hay muchos índices, efectivamente, yo trabajo mucho con el índice de libertad económica y es un índice muy, muy interesante, pero no hay relación entre ambos índices. Se trata de medio de cosas distintas. Por supuesto, lo ideal para un análisis de coyuntura completo de la situación global hoy en día es jugar con varios índices. Porque el índice que yo utilizo, que yo he calculado para la globalidad, tiene sus funcionalidades, pero naturalmente no se le puede pedir en ese índice otras cositas que el índice no calcula. Si nosotros computamos solamente la población, la extensión geográfica, el PIB absoluto en términos directos y el gasto militar, eso no dice nada con respecto a la libertad económica. Entonces, para hacer un estudio que tenga un poco más de enjundia con respecto a elementos más puntuales del mundo global que tenemos ya y que cada vez más global en el futuro, hay que combinar una serie de índices. Por ejemplo, un índice, en el que yo soy especialmente fan, es el índice de ciudades globales. Ahí se ve claramente cómo se analizan las ciudades. Hay varios que están elaborando ese tipo de índice. Los resultados son parecidos, las variables no son exactamente las mismas, pero los resultados son parecidos. Y entonces uno se da dando cuenta que el mundo está cada vez más conformado por grandes ciudades, en torno al cual existe un cierto Interland, pero que no importa tanto el país en el que la ciudad se encuentra, como la ciudad en su competencia con otras ciudades análogas de cualquier otro lugar del mundo. Entonces, yo trabajo en mis actividades académicas e investigadoras, trabajo mucho con el índice de ciudades globales. Entonces, tenemos el índice de ciudades globales, por un lado, que no he elaborado yo, que ya hay varias entidades que lo elaboran, el índice de globalidad que he elaborado yo, índices como el de libertad económica, con el que también trabajo mucho, y entonces, aparte, se pueden sacar conclusiones mucho más interesantes y más concluyentes con respecto a asuntos concretos que pueden ser de interés para el conjunto. Gracias. 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 Gracias.